saludo mis amigos de su canal favorito domingue tv show le traemos una noticia de último minuto y es que en el municipio de padre las casas en la provincia de asua hubo diferentes manifestaciones en el día de hoy pidiendo justicia por la muerte de robinson méndez el cual fue asesinado por un teniente coronel de la policía nacional de nombre óscar batista mendieta alia el policía sicario a robinson mente fue asesinado mientras disfrutaba junto a otros municipios en el parque de padres las casas donde llegó una patrulla de la policía a cargo del teniente coronel óscar batista mendieta y sin mediar palabras le dispararon en el pecho a robinson méndez todo indica que aparentemente fue una muerte por encargo porque ahí no hubo según un vídeo no hubo forcejeo ni nada ni discusión o sea fueron decidido a quitarle la vida a ese ciudadano y supongo que aparentemente por encargo porque que no hay otra justificación donde habían tanta gente y fueron con el fin no de apresarlo sino de dispararle específicamente en el pecho dígase en el lado del corazón y el mismo fue conducido a un centro médico pero llegando allá murió lamentablemente así que repetimos que un teniente coronel de la policía nacional de nombre óscar batista mendieta asesinó a un ciudadano en el municipio de padre las casas de asua de nombre de robinson méndez el teniente coronel se encuentra detenido en el palacio de justicia a la espera de que le conozcan medidas de coerción la cual se fijó para el 7 de octubre manténgase sintonía para darle seguimiento a esta información